Si yo no me equivoco mal, aquí ha habido un gobierno del PSOE mucho tiempo y no era de los Reyes Católicos. Si la memoria no me falla, aquí ha habido un gobierno reputado de socialista. Vamos a hablar de la derecha porque yo me temo que los españoles, tantas veces engañados, volvamos a caer otra vez. Yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. A mí un compañero mío, camarada, me levanta el puño siete veces, digo, está haciendo gimnasia, pero no me dice nada. Y yo miro a mis compañeros por lo que hacen. Y yo mido a las fuerzas políticas por lo que hacen. ¿Y sabéis cuál es el drama? Que contra la derecha habrá muchos trabajadores que se levanten porque es la derecha. Pero cuando la política la hacía el compañero Felipe, como era el compañero Felipe, aquí no se movía nadie. Ya está bien. Yo no pido nada más que a mi pueblo que mida a los políticos por lo que hacen. Ya está bien de recordar lo de la guerra civil, nada más que para exigir memoria histórica. Lo único que pido es que midáis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado. Al ladrón no lo votéis, aunque tenga hoy el martillo.